¡Vacaciones por fin! Pero, ¿por qué debemos ir al campo en nuestras vacaciones? ¿Qué mejor manera de aprender de los cultivos que propiamente en los campos? Ah, hermana, que no se entere nuestra madre o si no nos matará. ¡Guau! ¡Mira, Kip! ¡Un pueblo! Si no me equivoco, ese es el pueblo natal de María. ¿En serio? ¿Qué te parece si vamos a visitarla? No creo que sea de buena educación llegar sin avisar. Señorita Katarina, joven Kip, ¿qué hacen aquí? Me enteré que vivías en este pueblo y quise pasar a visitarte. A propósito, ¿me darían permiso de trabajar su huerto un rato? No sabía que le gustara la agricultura. ¿Ni a mí? ¿Eh? ¡No te creas! ¡Estaba bromeando! ¡Claro que me encanta la agricultura! Ya veo. Déjeme prepararle algunos postres a cambio. ¡Eso suena exquisito! Hermana, tendrás que cambiarte de ropa antes de llegar a casa. ¡Ay, descuida! ¡Nuestra madre no se dará cuenta! ¡Oh, eso espero! Y este es apenas el inicio de nuestras vacaciones. ¿Cuáles serán los planes para los próximos días? Si quieres saber la respuesta, te invito a que no te pierdas este proyecto. El cual lo puedes encontrar en nuestra página web fanduvarios.github.io.web El enlace también aparecerá aquí en pantalla y en la descripción de este video. ¡Síguenos en nuestras redes sociales para más información respecto a este proyecto y los demás que forman parte del grupo! Recuerda comentar y compartir si es que el capítulo te gustó. Y para terminar con el video promocional de este capítulo 5, les saluda el director de este proyecto, Yorokobi, para recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en especial para que se unan a nuestra comunidad de Discord, que actualmente está renovada. Estoy seguro que se la pasará muy bien con las actividades y todas las temáticas que tenemos dentro. Así que muchas gracias por apoyar Hamehura y ¡Nos vemos pronto!